Nuestras Mascotas 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 que la gente lo conoce comúnmente como moquillo, que realmente es una enfermedad respiratoria. No olvidemos también los problemas gastrointestinales que a veces suceden por los cambios de clima. En el clima este frío es muy recomendado también no dar a las mascotas, digamos que a veces empezamos a darle cosas muy heladas, lo que es agua muy fría. Si vivimos en una zona un poco más fría, tal vez sacar un poquito el agua y tenerlo un ratito ahí como que esté en el medio ambiente. Y si utilizamos trajecitos que ya se venden para mascotas, hay animalitos que les puede dar alergia. Entonces tenemos que tener ese cuidado también de no verlos que estén estornudando mucho. Muy bien, tenemos mensaje de texto, gracias a nuestros televidentes que ya están conectados con nosotros. Por mensaje de texto, voy a WhatsApp escribiéndonos al 31824375 y nos dicen por acá, buenos días, bendiciones, tengo unos perritos de 27 días. La mamá no les quiere dar de comer y ella tampoco come, ¿qué les puedo dar? Bueno, primero que nada los cachorritos deben de estar con la mamá por lo menos el primer mes. Ya como faltan pocos días para cumplir esa fecha, ya le puede ella empezar a dar concentradito o cereal para cachorros, ya puede empezar a mezclárselo, pero sí todavía es bueno que estén mamando de la perrita. Hay que ponérselos, estimularles en el pezóncito, ponérselo. Y a la perrita también estimularle que coma, pero yo creo que ya puede empezar a hacer el cambio a concentrado de cachorro. Muy bien, una consulta, cuando tenemos estos perritos recién nacidos, la pregunta es si es más delicado el cuidado en esta temporada de frío. Correcto. Tenemos que tenerlos en un ambiente que sea muy abrigadito. A veces nos vemos en la necesidad de ponerle hasta lamparitas para que les dé calor, o si no botellitas de agua tibia envueltas en una toallita para darles calor. Alrededor. Alrededor, hacerle un nidito que sea un poco bien agradable. La mamá, por lo general, les da un calor a ellos. Lo que pasa es que cuando ya empiezan ellos a moverse más, a veces del nidito se pueden moverse un poco. Entonces, la perrita cuando está dormida, tal vez no se da cuenta, y esos cachorritos se pueden alejar un poquito, y a veces en la noche pueden morir por hipotermia, que hay un cambio de temperatura y el frío los puede matar. Y miren, no es broma, o sea, los perritos, como siempre lo decimos, son como los adultos, nosotros, las personas que lo estamos cuidando, es como los niños, o sea, si no les da de comer, si no les da agua, si no los cuidan. No, y tenemos que tener ciertos cuidados, porque en estas temporadas de frío, a veces hasta la gente les pone la comida dentro del nido, digamos el agua, y a veces en la noche los pueden botar, y eso se puede humedecer el nido, y entonces ya cambia la temperatura. Parece mentira, pero con solo poner papel periódico, el periódico da bastante calor, y eso ayuda mucho cuando hay estos cachorritos recién nacidos. Ok, tenemos comunicaciones, doctor, y las atendemos en esta mañana. Muy buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mire que tengo un perrito que no quiere comer, y está bien flaquito. ¿Alguna pregunta para la televidenta? ¿De qué edad tiene el agua? Le doy todo, y de cachorro, le doy hechuga cocida. Bueno, lo que yo le recomendaría primero es tratar de no darle cosas de la casa. Es muy importante que solo coma concentrado de cachorro. Ahora, si no está comiendo bien, podría ser, tal vez que tenga alguna carga de parásitos, le recomendaría que le pegue una desparasitadita, tal vez comprarle algún complejo multivitamínico para estimularle un poco más el apetito, pero evite lo que es la comida casera. Trate de darle solo comidita para perro. Muchísimas gracias por la comunicación. Las líneas están totalmente habilitadas para que usted haga su llamada. No espere los últimos minutos del segmento, porque nosotros quedamos lamentando después que no le podemos dar respuesta. Pero, por eso, voy a seguir dándole lectura a los mensajes de texto. Y nos dicen por acá, tengo una perrita de 14 meses. Come concentrado, pero también comida de casa. Dice, he notado que su alimento es muy fuerte. Vamos a ver, y lo he comparado, algo así creo que dice el texto, con otro perrito que tengo. El de ella es muy, vamos a ver, fétido, dice. La perrita juega muy bien y se ve con energías. Ella está muy delgada. Es un cruce de Chihuahua y French. Bueno, a veces hay estos cruces de Chihuahua y está con French. A veces los perritos salen muy finitos, como dice uno. Demasiado delicados. Muy delgaditos. Entonces, esto a veces hace creer a la persona que el perrito está enfermo. Ahora, si el perrito está consumiendo alimentos para perrito, que es lo más recomendado, evitar, como decíamos, las comidas caseras. Pero si lo vemos que él anda alegre, come, juega, anda, como dice, brincando y todo esto, puede ser que el perrito sea sano. Claro, que lo hacemos la comparación con otros perritos, a veces que los vemos más llenitos, más gorditos. También, claro, puede hacerle el tipo de comida que le den, porque a veces las marcas varían según la raza del perro. Sí. Entonces, ver si realmente es la comida que se le está dando a ella, me imagino que le está dando concentrado. Pero no hacer la comparación, porque a veces hay perritos que son delgaditos, otros más llenitos, pero si mientras el perrito, como dice uno, anda alegre, jugando, todo eso es un perrito que debe estar sano. Así lo debemos de vestir, como ese perrito. Exacto. En esta temporada de frío. Sí, abrigarlos. Nos dicen por acá, buenos días, bendiciones, los veo desde El Progreso. Lloro, saludos a todas las personas que nos están viendo en El Progreso. Dice, yo tengo un gatito hace tres días que está vomitando. Dice, ¿a qué se debe, doctor? Y si un gato puede provocar abortos, ¿no? Preguntan por acá. Claro que sí. Bueno, primero que nada, en los gatitos sucede mucho los vómitos porque ellos se lamen mucho y empiezan a tragar pedacitos de pelo. Entonces, ese pelo se va formando unas pelotitas de pelo con el pupú, por decirlo así, con las heces y esto les puede producir vómitos. Yo les recomiendo que lo lleven de un médico veterinario. Me imagino que él le puede indicar o ella puede comprar en el comercio. Hay una pasta que ya se les pone a ellos en el dedito de la patita del gatito o se le pone en la punta de la nariz para que ellas lo coman. Es una pasta con un sabor muy agradable. Esa pasta tiene la facultad de deshacer las pelotitas de pelo y a la vez hacer pupú porque es muy posible que tenga pelotitas de pelo y todo. Entonces, cuando come, lo que hace es vomitarlo. Claro, siempre y cuando que no le esté dando una comida que no sea adecuada porque si le dan comida con mucho condimento es muy posible que también le pueda producir vómitos. ¿Se le dan frijoles? No, ¿verdad? No le des frijoles, Nelly, a su mascota. Qué barbaridad. Y sí puede producir abortos en las gatas se producen abortos. Cuando la gatita está embarazada, igual que en las perritas, un golpe, un trauma, un estrés muy grave les puede producir abortos a las gatitas. Qué interesante, ¿verdad? Yo además me hubiese imaginado que hacía el cuidado también de la embarazada y también con los animalitos. Dice para acá, doctor, buen día a todos. Tengo una rottweiler y si tiene sucio sus ojos. Quiero saber qué puedo hacer porque hoy tampoco como que ha perdido el apetito, no quiso comer. Bueno, los rottweilers son razas que por lo general tienen mucho problema alrededor de los ojos. Esto es una queratitis. Siempre y cuando es bueno revisarle a ver si no tiene algún cuerpecito extraño. A veces se le mete tierra, piedrecitas. Pero lo más recomendado es tratar de limpiarle o ponerle un poquito de agüita o agua de manzanilla para ver si hay algún cuerpecito extraño. Si ve realmente o sospecha que sea algo muy grave porque a veces pueden haber aruñones de gato o a veces en alguna espina o alguna cosita de estas en el jardín se pueda lastimar, es mejor llevarlo donde un médico veterinario. Ahora, o ver si realmente son solo lagañas como se dice o el chele ese que le sale. En el rottweiler es muy común. Pero siempre bajo la supervisión de un médico veterinario, llevarlo que le haga un examen para que le pongan algunas gotitas si es necesario porque en la zona de los ojos es muy sensible. No hay que experimentar con gotas ni nada sin previo un diagnóstico de un médico veterinario porque pueden haber problemas muy serios en los ojos. Ok. Y más bien puede dañar la vista del perrito. Claro, correcto. Y pueden quedarse cieguitos. Muy bien. Nos preguntan por acá también. Doctor dice, hola, buen día. Mi perrita tuvo su primer celo el 1 de julio. ¿Cuándo es su próximo celo? Bueno, las perritas se encelan cada seis meses. Si fue en julio, entonces julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para diciembre le va a volver a entrar en celo. Cuando han parido, le entra el celo a los cuatro meses. ¿A los cuatro meses? Sí, después de parir. Pero cada seis meses los perritas se encelan. Muy bien. Es que estos chicos en producción. No me imagino. No me dejan continuar con la plática tan buena que tengo con el doctor. A la salida le voy a pasar uno por uno para que lo inyecte ahí. Bueno, perfecto. Para que lo empuye ahí. Una consulta. El cuidado de los cachorros o de los perros en temporada de frío es el mismo cuidado también con los gatos. Sí, correcto. Igual. Igual. Sí, deben de tener abrigaditos. Es más, el gato es más sensible al frío. Pero es que el gato no se va a dejar poner, digo yo. No, sí. Sí. Hay que acostumbrarlo desde pequeño. Sí, se les pueden poner trajecitos. Es cierto, es más arisco, como decimos nosotros. Pero sí se les puede poner trajecitos. Y el gato tiene, el problema del gato, como ellos se pasan lamiendo mucho, estos trajes a veces les incomoda. Pero sí, cuando hay frío se les puede poner. Está tomando huevito con lechita así y no quiere comer nada. Y se para y le cuesta echarse. O sea, que está bien triste, triste, triste. Por favor, no quiero que me ayude. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias por su comunicación. Le damos respuesta. Claro. Bueno, muy importante que en esta época de frío, especialmente a los perritos ya mayores, a los geriátricos, como decimos nosotros, hay que tomar en cuenta, como nos dice la señora, que a veces le cuesta levantarse. Es muy común que empiecen a padecer ya de problemas de artritis, de problemas de huesitos y en el cambio de clima eso les afecta más. Ahora, un perrito de 11 años ya tenemos que ver mucho, hay que ver la dentadura, a ver cómo anda. A veces ya son animalitos que ya casi no tienen dientes o tienen mucha inflamación o enfermedad periodontal. Eso les va a influir, lógico, para comer. También la alimentación. A veces cuando ya están muy mayorcitos la gente les da comida muy dura. Entonces, para ellos es muy difícil que coman. Cuando tienen vómitos, ahí sí les recomiendo que lo lleven de un médico veterinario para que le examine, porque ya un perrito de 11 años, estamos hablando casi de 77 años de un ser humano. Entonces, tenemos ya que saber cómo tratarlos. Ahora, en esta época de frío, los animalitos mayores padecen mucho de lo que son los huesitos. Pero yo les recomiendo que lo lleven de un médico veterinario para que le haga un examen más profundo y ver si ocupa, que ya se le empiece a medicar algo para la vasca. Muy bien. Tenemos otra comunicación. La atendemos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Bueno, yo tengo un pibbo en nariz roja y tiene un problema que en el lado derecho le tiemblan las dos patas, la delantera y la trasera. Me han dicho algunos médicos que es problema de calcio, pero igual yo le estaba dando tratamiento de calcio ya tanto oral y sustanio y no se le ve mejora. Él presentó los problemas a los dos meses de edad. Ahorita ya tiene siete meses y no he visto ninguna mejora. Tiene cuatro meses de estarle dando el tratamiento de calcio, pero igual no sé si habrá alguna manera de quitarle eso. Incluso me han dicho que la enfermedad es ya de la raza, que de repente la madre no fue tratada con calcio antes del nacimiento de los cachorros ni en el embarazo. Pero sí me gustaría saber si se puede hacer algo, ya que sí ha tenido un poco de mejora, pero siempre cuando él está durmiendo le tiemblan esas patas, la delantera y la trasera del lado derecho solamente. Muy bien. Muchísimas gracias por su comunicación. Me imagino yo, espero que este perrito haya tenido un problema de moquillo. Cuando los cachorritos tienen el problema de moquillo y se da un tratamiento y lo logramos sacar de la fase respiratoria y digestiva, no quedan síntomas, o sea, no quedan secuelas. Pero el moquillo, si el perrito estuvo enfermo de un problema respiratorio, por decir el moquillo, hay un tic nervioso que les queda y por desgracia, si ese tic ha sido posmoquillo, o sea, que él estuvo enfermo de moquillo, no se le va a quitar. Él día y noche durmiendo le tiemblan partes del cuerpo. A veces ese tic se puede más bien generalizar, se puede controlar con un poco de complejo B12 inyectado. Lo que yo sí le recomendaría es que lo trate de llevar donde un médico veterinario, que le haga una evaluación y ver si es un tic posmoquillo. Ahora, con esto del calcio, también a veces puede ser falta de calcio, pero sí le recomiendo que lo lleve donde un médico veterinario porque ya tiene varios días de estar con ese problema. Muy bien. Tenemos conclusiones también, pero yo quería también incluir el caso de Candy, el caso de la pobre Candy, cómo sufrió. Sí, pero gracias a Dios se salvó. La Candy sufrió en otras manos, jodido. Pero teníamos que llevarla donde el doctor Alan Herra, por supuesto, es una persona donde todos, usted que nos está viendo, confiamos y le ponemos la vida de nuestros animalitos, ¿verdad?, al doctor. En el caso de Candy fue que tantas veces que la bañaron a la perrita. Que le provocaron más bien la enfermedad. Claro que sí. Bueno, en este caso la bañaba tres, un monte de tres veces. Le recomendaron que la bañaran tres veces, dos veces al día. Y un animalito no se bañara tanto y especialmente cuando hay problemas respiratorios como los tenía ella. Entonces, ahí hubo, como se dice, una mala praxis. Sí. Aparentemente no fue un médico veterinario, sino que fue una persona que, como decía nuestra cámara, hay muchas personas que ahora se dedican a la veterinaria sin ser médicos veterinarios. Sí, a ver, no hagan eso, miren, que afectan la vida del animalito y tanto de la familia. De la familia y especialmente es un gran riesgo y llevarlas donde una persona que no es profesional. Yo entiendo que a veces por muchos problemas pueden ser, pero sí hay que tratar de llevarlo mejor donde una persona, donde un médico veterinario, que él le va a dar un tratamiento adecuado. Porque no es correcto que anden personas, a veces indiscopulosamente, haciéndose, como se dice vulgarmente, pasar como médico veterinario sin importarle la salud de los animales. Muy bien. Me anuncian en producción si sigo en el siguiente bloque con el doctor. Muy bien. Cerramos con la conclusión entonces para nuestros televidentes que pongan mucha atención, que cuiden a sus mascotas en esta temporada de frío, que no los dejen en verdad en el patio tirados, porque es lo que normalmente se ve en las casas, sino que también él es un integrante, uno más de la familia. Correcto. Y tratar de que no vayan a, en esta época que viene de Navidad y todo esto, cuando venga este montón de cuetes, relajo, los cambios de clima, el frío. Tratar de tenerlos abrigaditos, tratar de llevarlos a un espacio confort para ellos que no estén con ese gran frío que hacen las madrugadas. Muy bien, ya, ya me dio la idea. El próximo jueves, doctor, vamos a hablar de cómo podemos controlar la actitud de los cachorros en Navidad, los 24 y 31 de diciembre. Claro que sí, perfecto, muy bonito TMC. Sí, tenemos que tener cuidado con eso también porque a ellos les afecta también. Correcto, todo este problema de los cuetes y todos estos escándalos que hay, las comidas, aquel montón de comidas que a veces hacemos. Que sobran. Y sobran y todos se las damos a nuestras mascotas. Vamos a hablar de esos cuidados que necesitan nuestras mascotas en temporada navideña. Los invito a que vayan donde el doctor Alan Herra, clínica veterinaria La Mascota. Las líneas telefónicas van a aparecer en pantalla al 2238-4156, 2237-7040 y el número de celular 3393-4799. ¿Dónde está ubicada la clínica, doctor? Estamos en el barrio La Guadalupe, del edificio Italia, 175 metros al sur. Estamos de 8 a 12 y de 2 a 6, de lunes a viernes. Y los sábados, jornada continua, de 8 de la mañana hasta que se vaya el luto. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Venga, se meten a nuestra gente. Nosotros nos vamos con Kimberly Ordóñez. Nuestras mascotas. Nuestras mascotas.